Provecho Hay que tomar esta puerta Estoy muy contenta de haber podido compartir con todos mis compañeros y con René en el Festival de Cine de Guadalajara Este proyecto que es el Arriba de Conrado Sierra, en donde como bien dice se habla de la liberación de la mujer De lo importante que es que nos atrevamos a vivir nuestra vida y a luchar por lo que queremos y por lo que deseamos ¿Qué es la persona que ha sido la persona que ha sido la persona que ha luchado por lo que quiere y ha defendido lo que quiere? Entonces, por supuesto que me dio mucho gusto poder interpretar a este personaje dentro de esta historia Que fue el único personaje que se atreve a hacer las cosas diferentes y a decir No, yo no tengo por qué hacer las cosas como todo el mundo quiere que las haga Las voy a hacer como yo quiero hacerlas Porque además, como yo quiero hacerlas, no le hago daño a nadie, ni le falto respeto a nadie Simplemente voy a vivir mi vida y a ser feliz Y todos tenemos derecho a eso No, no ha sido fácil, es un proceso de mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucha constancia De mucha dedicación, de muchos sacrificios Pero al mismo tiempo de muchas alegrías, de muchas satisfacciones De muchos momentos que me han hecho seguir queriendo nutrirme como persona Tanto en lo profesional como en lo personal Creo que es un camino muy trabajado, muy vivido, muy sentido Me he entregado al 100% a mi carrera Pero también como ser humano me apasiono de lo que hago Y por lo tanto no es un sufrimiento Ha sido un gusto y un regalo el poder hacer lo que más me gusta Y en este camino ha habido momentos buenos, momentos malos Momentos de aprendizaje, momentos de alegrías, momentos de no alegrías Y yo creo que al final así es la vida Te dediques a lo que te dediques Y el objetivo es disfrutarla y aprender de eso